Parece que la profe no se da cuenta. Profe, si usted está hablando, tampoco no se le escucha. Yo creo que la clase es grabada, por eso parece como que lo estoy explicando, pero capaz que no nos escucha ya nosotros. Lo mismo en el campo está esta clase ya grabada. De nada. Gracias. 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 Perfecto. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Escuchan ahí? ¿Algo o no? No, no se escucha nada. La clase nada. La clase nada. Bueno, la clase no. No, la clase no. Hagamos una cosa. Porque yo sí la escucho a la clase. Una clase que no dura más de 23 minutos. Yo voy a hablar. Voy a hablar directamente a la clase. ¿Cómo hicimos? Bien. Bueno, profe. Bien. Bien. Perfecto. Vamos a tener que silenciarme. Vamos a ver, porque justo ya le dije, me olvidé la computadora. Bueno, vamos a hablar de la inmunoprofilaxis. De todas maneras, yo la voy a subir a esta clase y vamos a ver. La vacunoterapia. Vamos a hablar de los tipos de vacunas y vamos a ver entonces qué es esto de inmunoprofilaxis. Inmunoprofilaxis. ¿Qué se les ocurre a ustedes con inmunoprofilaxis? Prevención a la inmunología de la persona. Bien. Es la utilización, o sea, es inmunizar, agregarle alguna noxa a través de unas vacunas. O sea, noxas que están atenuadas y demás para generar una respuesta inmunológica adecuada. Una respuesta inmunológica adecuada. ¿Sí? Bueno. Cuando nosotros podemos... ¿Cómo la vamos a definir esta inmunoprofilaxis? Como la prevención de estas enfermedades, así tal cual se dice ahí. ¿Sí? A través... ¿Cómo puede ser esta inmunoprofilaxis? A través de sueros, a través de vacunas, las terapias... Hoy en día está muy de moda la seroterapia. Ustedes recuerden con esto con el COVID. ¿Se acuerdan esto del COVID? Sí. Que utilizaban los sueros de pacientes que habían tenido COVID y demás. Bueno, de eso se trata. Es decir que nosotros le estábamos sumando defensas a un paciente en base a la utilización de ya antígenos preformados. Nosotros vamos a tener dentro de las inmunoprofilaxis aquellas que van a ser de corta o de larga duración. ¿Cuáles van a ser las de corta duración? Las que nosotros agregamos estas inmunoglobulinas G, por ejemplo, las maternas. Van a ser aquellas que le damos al bebé recién nacido. ¿Se ubican de esas? Y también van a ser aquellas que nosotros tomamos como suerito. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar del vacún C? Yo no, por lo menos. No. Bueno. Es como tomarse unas ampollitas de inmunoglobulinas. ¿Sí? Generalmente la gente que es muy alérgica o que hace muchas infecciones respiratorias de repetición, toma el vacún C. Son 30 ampollitas se llaman, pero son unos frasquitos como el polper B12, que viene y uno se lo toma. Y generalmente se los repite todos los años, antes que comience el periodo estival. Y bueno, y las inmunoglobulinas que se le da la mamá al recién nacido durante la lactancia. ¿Está bien? Y después tenemos aquellas inmunidad más activa, que es aquella que es por ya sea, porque uno ha padecido la patología, porque uno ya ha tenido una varicela, porque uno ya ha tenido una papera, porque eso ya es una inmunidad activa, o porque directamente se coloque la vacuna. ¿Eso sí? ¿Se van ubicando con eso? Sí, eso sí. Sí, bueno. Y entonces esa dura mucho más tiempo. Es decir que el hecho de que yo tenga, por ejemplo, una varicela, haya tenido una varicela, eso me deja como inmune para volverla a presentar a la varicela. Eso significa que no la voy a tener más. Ustedes han tenido varicela, sarampión ya está erradicado hace tiempo, pero bueno, de eso más o menos se trata. ¿Cómo actuaría el sistema inmunológico ante el ingreso de un patógeno? ¿Qué es lo que pasa? Pueden ocurrir distintas cosas. Por un lado puede producirse la infección, ¿sí? Teóricamente se va a producir la infección. Esta infección puede también generar una enfermedad, pero esta infección puede generar algunas toxinas y son las toxinas las que pueden generar esa enfermedad. Eso va a desencadenar una respuesta del sistema inmunológico que pueda pasar dos cosas. Que el paciente se va a curar, pero a su vez va a adquirir algún tipo de inmunidad. Eso es lo que normalmente pasa. Todo lo de arriba es lo que normalmente pasa en una persona sana cuando adquiere una patología. ¿Qué pasa con la vacuna? Nosotros nos salteamos todo ese recuadro azul, ese que es infección, toxinas, enfermedades. Bueno, nos salteamos todo eso. Entonces la vacuna directamente se saltea a la respuesta inmunológica. Entonces ya no hablamos de curación, sino hablamos de inmunidad. ¿Está bien? Cuando hablamos de inmunidad, propiamente dicho, ¿a qué nos referimos? La inmunidad, nosotros podemos definirla, puede ser o artificial o natural. Y dentro de la natural tenemos la activa o la pasiva. La activa es cuando nosotros tenemos una enfermedad, por ejemplo, como yo les dije, la varicela. ¿Sí? Entonces adquirimos, es una enfermedad activa, entra el virus y generamos una respuesta inmunológica, somos inmunes después a tener otra vez la varicela. Y la pasiva es a través donde ya ingresa directamente las inmunoglobulinas y tenemos, perdón, vamos a volver, y tenemos ya los anticuerpos a través de la leche materna. Y otra forma que tenemos de inmunidad, la artificial, vendría a ser cuando nos vacunamos, ¿sí? Cuando nos vacunamos es una inmunidad activa. ¿Por qué? ¿Proceder? Sí. Cuando nosotros adquirimos la varicela, después tenemos la posibilidad de volver a tener varicela, pero con otros síntomas, digamos. Mire, no va a tener varicela. O sea, como más. No va a tener varicela nunca más. Pero sí, como la varicela es un primo hermano del herpes zóster, es muy probable que aparezca alguna secuela de algún herpes. ¿Está bien? Ah, bien, gracias. Con el tiempo va a aparecer el herpes. Bueno, entonces tenemos la inmunidad activa, que va a ser esta que yo les digo. La pasiva puede ser a través de lo que yo me tomo el vacuncé, que es como el polper B12. ¿Ustedes alguna vez han visto el polper B12, que son unos frasquitos? Y uno los presiona, agita y se los toma. ¿Nunca lo han visto? Bueno, menos que son todos sanos, chicos. Menos que son todos sanos. Pero el vacuncé también es del mismo estilo. Son unos frasquitos que se toman durante 30 días. ¿Sí? Y es muy bueno, muy pero muy bueno. Es bastante caro, pero hace las veces como de una vacuna y todos los años hay que tomarlo. Bueno, la verdad es buenísimo. Uno de los, yo digo que uno de los mejores inventos que han hecho antes de vacunarse, o sea, es uno de los mejores inventos. Porque hay personas que tienen, hacen cuadros respiratorios o tipo, no neumonía, sino unas laringitis, unas faringitis, y no saben, les soluciona muchísimo la vida cuando lo hacen antes de los periodos invernales, ¿no? Bueno, a ver, a ver qué nos pasa esta diapos. No sé por qué no se escucha el video. Bueno, ¿cómo actúa entonces este título informativo? ¿Cómo va a actuar entonces nuestro sistema inmunológico a la vacuna? Veamos acá. Nosotros tenemos, puede ser una respuesta primaria. A veces las vacunas tienen una primera dosis, una segunda dosis. Bueno, durante la primera dosis nosotros hacemos una respuesta inmunológica, ¿sí? que es el contacto con el virus, con la bacteria. Entonces esto va a estimular nuestro sistema inmunológico para generar inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Todo lo amarillito, miren, este tiene una parte verde que sería todas las inmunoglobulinas. Esto durante los primeros 15 días. Luego, nosotros ponemos una segunda dosis, nuevamente al contacto, donde la respuesta a la inmunoglobulina M es mucho más baja. ¿Por qué? Porque la verdad que no necesitamos. Sin embargo, esto potencia la respuesta inmunológica para generar inmunoglobulina G. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ustedes vean la importancia que tiene la segunda dosis, ¿no? Ahora hablamos. Inmunoprofilaxis o inmunoinmunización. ¿Qué es eso? Inmunoprofilaxis o inmunización. No sé si soy yo, la querida. No sé si soy yo, la querida. No sé si soy yo, la querida. ¿Verdad? Hola. Me parece que se escucha muy feo. A ver, hay alguien que tiene abierto un micrófono, no, por eso probablemente no me estén escuchando a mí. Ah, bien. Bien. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bien. Ya está, me dice. Hasta un bocina hace sentido. Bueno, ¿qué significa esto de la inmunoprofilaxis? Ustedes saben que todo lo que nosotros llamamos profilaxis es prevención, ¿sí? O sea, la inmunoprevención, o sea, prevenimos inmunizando a las personas, ¿sí? Y inmunización es la acción de colocar esa vacuna, por ejemplo. Está bien. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esto de la inmunoprofilaxis y de la inmunización? Prevenir la enfermedad en el individuo, erradicar la infección de la población, que es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos con la vacuna del COVID, ¿sí? ¿Y qué va a ser? ¿Y qué es lo que estamos buscando? En principio que nosotros tenemos que tener una población sana, que no esté enferma, o que no hagan síntomas. Y segundo es que, por ejemplo, hace muchísimos años, más de 70 años, la viruela era una patología muy extendida en todo el mundo y ha diezmado muchísimo la población. Entonces lo que se hizo es vacunar contra la viruela y de esa manera se puede erradicar una patología, ¿sí? ¿Qué es esto de la inmunización? La inmunización es otra cosa. Ahí cuando hablamos de inmunización, nosotros estamos buscando por un lado. Además de, ¿cómo se llama?, de disminuir la patología, vemos cómo es la manera, es la acción de hacerlo, a través de una vía activa o de una vía pasiva. Activa ya hemos dicho. Puede ser la vacunación, ¿sí? O el toxoide, como por ejemplo ponemos con la del tétano, ¿sí? La antitetánica. Y pasiva es la del antisuero, eso que yo les digo, ¿sí? Un antisuero o células sensibilizadas. ¿Qué es de células sensibilizadas? ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de, a ver, de la PPD? ¿De una vacuna? Para determinar si tienen o no tuberculosis. Sí, sí la escuché yo. Ah, bien, perfecto. Entonces, cuando hablamos de tipos de inmunización, vamos a hablar. Aquella que puede ser activa, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos una respuesta, no tan solo de los linfocitos, sino cuando la respuesta es de tipo celular, no solamente me responden los linfocitos, sino también los macrófagos. Cuando es de tipo celular, celular, ¿no? ¿Por qué yo digo linfocitos? Porque estos linfocitos también me van a generar anticuerpos. Podemos tener, podemos colocar las antitoxinas, como la del tétano. Popsoninas, también que se utilizan para los pacientes que están trasplantados. Siempre se le ponen muchas vacunas. Licinas, que también son enzimas líticas. O neutralizantes, incluso, de nuestro agente infeccioso. Y también antiadecinas. Porque la única manera que tiene de manifestarse, o de unirse a la célula, un agente infeccioso, es a través de las antiadecinas. Todo esto, desde acá, que está desde las obsoninas, las lisinas, los neutralizantes y las antiadecinas, son todas aquellas sustancias que conforman la vacuna anticovid en sus diferentes presentaciones, ya sea de Sinopharm, de Moderna, de Covishield, todas esas. Todos tienen o antiadecinas, o neutralizantes, o isoninas. Y van variando así constantemente, de tal manera de evitar que se pegue el virus en la célula y genere toda esa respuesta inmunológica exacerbada, que es la que produce realmente la patología del COVID. Para ello, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Tenemos que ver la edad del paciente, el periodo de disposición que tiene que estar, cuando hablamos de la ruta, o sea, por qué vías se van a dar, los refuerzos, cuánto se necesitan por lo general, si en segundo, en tercero, o si hacemos una segunda dosis al mes, o una segunda dosis a los tres meses, una segunda dosis a los seis meses, y después un refuerzo a los cinco años. Así es. Y el estado, obviamente, del paciente. No se puede vacunar a cualquier paciente, porque nosotros necesitamos que nuestro sistema inmunológico esté al cien por ciento. ¿Está bien? Y si nosotros podemos combinar a su vez estas vacunas. Habito condicional, vamos a poner la triple viral, vamos a poner la doble. Ustedes con eso tienen que estar familiarizados en salud pública. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Bueno, de eso se trata, básicamente. Entonces, tenemos distintos tipos de vacunas. Vivas, con los virus vivos, virus atenuados, con microorganismos que estén muertos ya, que tengan las toxinas, como les dije, que se han conjugado. ¿Qué significa esto de conjugado? Esperen, voy a pararlo a esto acá. Disculpen. O que van desarrolladas a partir de ADN. De ADN viral, obviamente, ¿no? Entonces, así como la del COVID es ARN, tenemos también las de ADN. ¿Cuáles son estas vacunas? Pueden ser virales o bacterianas. Ahí, solamente a título informativo, yo les puse, por ejemplo, la que está un virus atenuado, es la polio, sarampión, la papera, la rubiola, la varicela, la hepatitis. O sea, nos podemos vacunar y quizás podamos tener algo leve. Algo leve cuando nos contagiemos. Pero esto no me va a llevar a la muerte, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de las bacterianas, que son para tuberculosis, que es la BCG, que es muy importante, que esa se la ponen al bebé recién nacido. Recuerden eso. Se hace un refuerzo y se hace a los 5 años, cuando salen de la primaria también se les hace. O sea, hay que ver si tiene distintos refuerzos. Con microorganismos muertos, sí o sí, tiene que ser la de la polio, porque la polio me atraca al sistema nervioso central. Entonces, ustedes no podemos mandar algo que esté vivo y que me altere, por ejemplo, a las neuronas, ¿no? Y bueno, tenemos las... Vienen con toxoides o con... Como la antitetánica. Sí, también hay otras vacunas que se están poniendo para algunos rotavirus y demás. Las que son conjugadas, es decir, que pueden desencadenar una respuesta inmunológica celular y una respuesta inmunológica humoral, que es para el... Para la neumonía, el streptococoneumoniae. ¿Está bien? Pero yo solamente les cuento esto, cuáles son los tipos que hay y cuáles... Y que nosotros realmente podemos verlas y tenerlas y tenemos que tener una idea de qué es lo que se trata. Y después las que yo les decía, la ADN, ya les dije ADN del virus. Para HIV, estas son mucho más difíciles las bacterianas o parasitarias, son bien difíciles de obtener. En realidad se las han aislado aún en los animales. Por ejemplo, en el caso de la leishmaniasis, solamente está probada en los animales, no se lo ha probado en el hombre, ¿no? Y las quitosomiasis también. Porque esto genera grandes pérdidas en otros países donde puede generar una patología que lleva a diezmar al ganado o las grandes productoras o grandes empresas que necesitan que tener un ganado sano para hacer las... para hacer las exportaciones. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Esto cuando lo hablo yo así en vivo y en directo es mucho más lento. O sea, ¿por qué? Porque ya me cuelgo con algunos ejemplos. Pero... si lo miran en el video es más corto. O sea, tiene un tiempo de unos veintitrés minutos que yo ya voy esperando. Sí, pero mejor así, profe. Sí, bueno. Sí, gracias. Porque ustedes lo... es que ustedes ya lo asimilan un poco más así de esa manera. O sea, lo van entendiendo. O sea, a mí me sirve también, ¿no? Todas estas vacunas, a su vez, pueden llegar a tener efectos adversos. ¿Sí? Estos efectos adversos tienen que ser reportados. Es muy importante. Ustedes saben que todas las vacunas generan un efecto adverso y son... a ver... reportables como, por ejemplo, ahora las del COVID, que nosotros estamos muy en boga, la fiebre o el dolor, las mialgias o la tralgia. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, qué tan intenso sea, nosotros decimos, ¡ay, qué bien que estás reaccionando a tu sistema inmunológico! Sí, pero estamos hechas... ahí tiradas en la cama. ¿No entiendes? Entonces, es muy importante nosotros decir cuál ha sido el efecto adverso post-vacunación que tuvimos. Eso es bien, re importante, pero re importante. Incluso el hecho de aparecer un rash, son así unas ronchitas que aparecen en la piel y que a veces pican luego de la colocación de la triple viral, por ejemplo, es muy importante decirlo al médico porque eso se asocia a un efecto adverso de la vacuna. De eso va a depender que tan intensa sea, o no, la respuesta inmunológica que tenga el paciente. ¿Está bien? Esto va a aumentar con rapidez. En esta, ahora hablamos de la inmunidad pasiva. ¿Qué tipo de inmunidades vamos a tener? Miren, hay monoglobulina G, M, perdón, M humana. En realidad, son muy raras, muy raras. Se hace a través del pool de plasma. ¿Saben cuándo la vemos a esta? A esta la vemos en pacientes que nosotros necesitamos hacer las plasmaféresis. ¿Han escuchado usted de plasmaféresis? No. Son pacientes, les cuento. Son pacientes que tienen lupus. Tienen una respuesta inmunológica bien, bien importante donde nosotros necesitamos limpiar un poco ese cuerpo de tantas inmunoglobulinas tóxicas, porque es una enfermedad autoinmune. Estoy generando inmunoglobulinas contra células de mi cuerpo. Lo que eso no me copiere, porque a la larga o a la corta voy a terminar agotando mi sistema inmunológico y a su vez mi sistema inmunológico está apurando en generar cosas contra mí mismo. Me está autoeliminando. Entonces, ¿qué es lo que se le hace? A los pacientes con un lupus que está bien activo, lo que se hace son las plasmaféresis. ¿De qué se tratan las plasmaféresis? La plasmaféresis consiste en utilizar, en lugar de utilizar los corticoides que me están frenando el sistema inmunológico, se hace como lavar el cuerpo de todas esas inmunoglobulinas, sacarlas y colocar algo que ya está probado para que el paciente no sufra tanto y para que se recupere un poco más rápido y no se generen células, no se generen anticuerpos contra mis riñones, contra mis huesos, contra muchas cosas. Evitar toda la sintomatología clínica que me produce un lupus. Ustedes han escuchado hablar de lupus, me imagino. Sí, profe. Bien. Entonces, y después tenemos otra. ¿Que quién va a ser? Cuando nosotros tenemos trasplantes de órganos. Profe, también sería cuando una madre con sangre negativa, RH negativo y tiene un embarazo con un bebé de RH positivo que lo rechaza al bebé. Esa es otra forma, sí. Es otra forma. Otra forma. Entonces, ahí nosotros hablamos de algo que, si bien es cierto que yo no me lo estoy colocando, sino lo genera en mi propio cuerpo, entonces ahí como que me estoy, como les digo, auto eliminando. ¿Me entienden, chicos? Entonces ahí es como se me va complicando. Ahí se me va complicando la historia. Este tema es muy interesante, a mí me gusta, me gusta bastante, me gusta mucho, porque uno un poco entiende, lo hace, pero tenemos que saber diferenciar. Diferenciar. Por ahí hay demasiada información, la información que yo les pongo está bien seleccionada para que ustedes sepan y puedan entender lo que yo quiero que sepan. ¿Sí? Después otra forma que también tienen de inmunidad es cuando nosotros utilizamos sueros de conejos, sueros de caballos, sueros de llamas, ¿se acuerdan del suero de llamas para el COVID también? Que me han encontrado, que podían hacer... Bueno. O sea, todo eso está probado porque dentro de la línea filogenética podemos compartir, compartimos algunas cosas muy importantes. Bien. Bueno, y acá está, por ejemplo, qué es lo que se obtiene a partir de una u otra, de una u otra, a ver, patología no, de una u otra virus, qué es lo que obtenemos. Un paciente que está con... Si la enfermedad, el botulismo, vamos a generar antitoxina, podemos tener antitoxinas polivalentes. Si tenemos un citomegalovirus, también generamos inmunoglobulinas contra el citomegalovirus. Y ustedes me dicen, el citomegalovirus, saben que es mucho más común de lo que realmente parece. Acuérdense que también tenemos el HPV, a partir de ahí podemos sintetizar algunas inmunoglobulinas, esas las podemos inmunizar a otros, y eso genera una barrera de protección o inmunización, o la inmunoprofilaxis para futuros pacientes. Las formas de aplicación que tienen las vacunas, todos las conocemos, porque todos siempre hemos sido protagonistas de la vacunación. Oral a sarampión, subcutánea, tenemos muchas que son de inmunización, en realidad las que nos hacen contra alergenos pueden ser subcutáneas o intradérmicas también, las intradérmicas, casi todas son las que... intradérmicas, y las intramusculares ya son un poco más... más danger, que por ejemplo es la toxina botulínica. ¿Por qué la toxina botulínica es tan intradérmica, tan intramuscular? Porque si... ¿A quiénes se van a afectar? Se van a ver afectadas todas las terminaciones nerviosas musculares, entonces por ese motivo están internas, ¿sí? Va a depender de qué, de las dosis, de la edad, ya les dije, de la cepa, de la edad, porque no a todos les van a poner las mismas vacunas, o sea, no es que... Acuérdense que ahora, por ejemplo, el caso más claro es actualmente la vacunación que nosotros tenemos, que a determinadas edades les dan prioridad de vacunación. ¿Está bien? Y bueno, y la forma de colocar la intradérmica, subcutánea, ¿sí? O sea, la intradérmica es la dermis nada más, subcutánea va un poquito más la capa celular, y después tenemos la intramuscular que va a llegar hasta el final, o hasta el músculo. Ustedes saben que esto lo tienen que poner una en 30 grados, la otra 45 grados, y la otra en 90 grados. ¿Está bien, chicos? Eso lo van a ir aprendiendo ustedes también, ustedes van a hacer unos grandes colocadores de dosis de estas vacunas. Y está la seroterapia. La seroterapia en la actualidad se está utilizando, por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar de ozonoterapia? ¿Han escuchado hablar de ozonoterapia? Sí, algo había escuchado, pero no entendí muy bien cómo se daba. Bueno, la seroterapia se está utilizando, por ejemplo, en pacientes que tienen una gran... se hace a través de... por vía... por vía intravenoso, ¿sí? ¿Dónde qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se coloca? Agentes antioxidantes, todos son agentes antioxidantes, que pueden llegar a favorecer, entonces, ¿qué es lo que hacen estos agentes antioxidantes? Disminuyen el dolor, por ejemplo. Entonces, ¿en quiénes lo van a utilizar? En pacientes que, en realidad, no sufren, o que sufren muchísimo de dolores de columna. Ay, se me está quedando sin batería. Ay, no sé si le activo... Bueno, no le activo nada. Miren lo que dice acá. El objetivo de la seroterapia es reestablecer en el paciente el equilibrio que se ha perdido en alguna condición médica, estrés o enfermedades crónicas. ¿Cómo funciona la seroterapia? La seroterapia consiste en la aplicación intravenosa de sustancias como bioreguladores, vitaminas, minerales, catalizadores, enzima o oligoelemento, que rejuvenecen las células del cuerpo y neutralizan los radicales libres. Por eso es ozonoterapia, un oxígeno 3, son antioxidantes. ¿Está bien? Y esta también es la terapia ortomolecular. Ay, me encantaría que alguno se dedique a eso porque yo me haría todo siempre. Pero bueno, ya lo vemos. Se hacen unas determinaciones, se hacen un mapeo, lo que se llama un mapeo ortomolecular y demás, se hace un mapeo magnético y a partir de ahí se hace la seroterapia. Es un tema de belleza, o sea, de belleza, de salud muy lindo, muy interesante esto de la seroterapia. Esto va a ser de acá, no les digo muchos años más, capaz que en 3 años va a estar al top y los van a buscar para que hagan vías intravenosas y control en los pacientes. Es muy, muy lindo. ¿Sí? Y la inmunosoroterapia, bueno, son también, la inmunosoroterapia va a ser a partir de pacientes que nosotras han supervivido, como digo yo, a las picaduras pueden ser de insectos, de alacranes, o sea, son esas que nosotros colocamos como antídoto. Hay que decir, tiene el antídoto para los alacranes, tiene el antídoto para tal víbora, tiene el antídoto una cosa víbora y otra cosa serpiente. Para tal víbora si tiene un antídoto, entonces son estos los antídotos que también se colocan. Está bien, una cosa es la seroterapia, otra es la inmunosoroterapia. ¿Van entendiendo cuál es la idea más o menos? Sí, profesor, para las arañas también. Sí, sí, para las arañas, sí, sí. Para las lactrodectus también hay, son arañas que generan, se hace tratamiento inmunosupresor, o sea, es eso, porque si no, van a tener una, hay arañas que le ponen una destrucción realmente en los riñones, ¿no? La toxina, toxina de la araña. Entonces, lo que se hace es la antitoxina, ay chicos, ah no, ahí terminé parece, ay qué suerte, yo pensé que se me va a volver de lejos. Bueno, y de eso, más o menos, lo que se trata, lo que sería la, espérame, voy a dejar de compartir esto, ya se me estoy, me están acabando lo, está acabando todo, voy a dejar de compartir, sí, dónde estoy, dónde estoy, ah sí, charlamos un poquito. Bueno, ya dejé de compartir, bueno, díganme ustedes, si, se les ha quedado un poco claro lo que es la inmunoprofilaxis. Sí, profesor, está claro, para mí. Bueno, yo espero que les haya servido, les haya servido, porque, sí, le voy a subir la clase, y, más o menos, es lo mismo, nada más que como les digo, yo por ahí me extiendo un poco más, porque doy más ejemplos, porque les digo, les cuento, les pongo, más bien, prácticamente, dónde lo podrían ver. Y después, si alguno se dedica a la seroterapia, me avisa, por favor, me manda un mail, a ver si me ponen algún antioxidante. Pero es muy lindo eso, ¿no? Es muy bueno. Bueno, chicos, les deseo un buen fin de semana, nos estamos encontrando la semana que viene, el día jueves a las 12, pero vamos a ampliar un poco más la clase, ahora no los voy a, no los voy a trasigar con todo esto. Profe, por la duda, ¿usted sabría cuándo subirían las notas de micro? Honestamente, no sabría, no me he fijado, perdón, no me fijé, yo normalmente sé fijarme antes, pero, está en un solo lío acá, en el hospital, que no puedo, no, no tengo ni internet, así que, por eso no puedo conectar ni la computadora, nada, estoy con el celular. Pero déjenme que ya lo vemos, y el fin de semana, capaz que le mandamos un mail, así no, no están intrigados. ¿Está bien? Bueno, profe, gracias. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego, un buen fin de profe, tal vez. Adiós.